Si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben de soltar. Mi abuelito me decía que podrían arrepentirse los que no la conocían. Por el zorro lo supimos que llegó a romper los platos y la cuerda de la perra la mordió por un buen rato y yo creo que se soltó para armar un gran relajo. Los puerquitos le ayudaron si alimentan de la granja. Diario quieren más maíz y se pierden las ganancias y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza. Se cayó un gavilán Los pollitos comentaron que si se cayó solito o los vientos lo tumbaron todos mis animalitos. Con el ruido se espantaron. El conejo está muriendo dentro y fuera de la jaula. Y a diario hay mucho muerto a lo largo de la granja porque ya no hay sembradíos como ayer con tanta alfalfa. Un gran cerco le pusieron para que siga jalando. Y no se vaya el granjero porque la perra no muerde aunque él no está de acuerdo. Hoy tenemos día con día mucha inseguridad. Porque se soltó la perra todo lo vino a regar entre todos los granjeros la tenemos que amarrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!